saludos tecnoaditos soy jose luis para cambaltoni puntocom y en este vídeo vamos a hacer un pequeño unboxing de la versión 2 del rector grabador de tarjetas RFID con el chip rc522 a este nuevo módulo será llamado el mini rc522 y lo de mini lo veréis más adelante porque se ha reducido considerablemente el tamaño de la placa lo primero que voy a hacer antes de comentar nada sobre este módulo y sus características es mostraros cómo nos ha llegado el módulo y que viene incluido en la compra como podéis ver es una bolsa antiestática que viene una tarjeta un llavero y la propia placa pero abramos el paquete y veamos cada uno de sus partes bolsa antiestática para que no se dañe en los detectores de correos aquí tenemos una tarjeta blanca no viene absolutamente ningún tipo de información sobre ella tampoco daba ninguna información nada en la compra tenemos aquí el llavero que también es una tarjeta RFID en el segundo vídeo de esta serie leeremos la información de ambas tarjetas para que veáis que funciona correctamente el lector y veremos qué podemos hacer con este nuevo módulo y por último tenemos lo que es la tarjeta en sí junto con dos tiras pin esto es para que la pongamos en la posición que más nos interese podemos soldar los cables con los pin de esta forma y la tarjeta tendría que ir de esta forma o podemos conectar los pins en ángulo que estaría pensado más que nada para que la tarjeta fuera conectada de forma horizontal estos pin serían para ir de forma vertical y está para ir de forma horizontal aquí cada uno de nosotros podrá escoger lo que mejor le convenga dependiendo del montaje que quiera realizar como podéis ver esta es la versión anterior que tenemos del RFID 522 la diferencia de este tamaño es muy considerable estamos hablando prácticamente de una cuarta parte pero aparte del tamaño que nos ofrece esta tarjeta pues la versión 2 de este grabador lector de tarjetas es una placa altamente integrada como podéis ver y nos proporciona una comunicación wireless o sea sin contacto a 13,56 megahercios esto quiere decir que vamos a poder utilizar este grabador con las tarjetas a esa frecuencia y quedan descartadas las antiguas tarjetas que funcionan a 125 kilohercios y que no podrán utilizarse con este lector grabador si vosotros contáis con las versiones anteriores de 125 kilohercios y queréis utilizar un lector no compréis este lector porque no vais a poder utilizarlo este es un modelo de bajo voltaje siendo su tensión de alimentación a 3.3 voltios es de bajo coste su precio está por debajo de los dos euros incluyendo las dos tarjetas que aquí veis un poquito más añadimos los gastos de envío y sus dimensiones como comprobasteis son muchísimo más reducidas que la versión anterior esta gran reducción en su tamaño hace que este módulo sea propicio para el desarrollo de dispositivos de mano o portátiles y aquellos dispositivos que necesiten una alta integración pero por lo demás qué característica nos aporta este chip como digo el chip mf rc 522 que es el mismo que el de esta tarjeta viene incluido en el corazón de esta placa y utiliza conceptos avanzados de modulación y de modulación y que integra todo tipo de métodos y protocolos para la comunicación pasiva sin contacto a 13,56 este módulo es compatible con las siguientes tarjetas que ya sé que luego me lo vais a preguntar en comentarios las tarjetas que pueden trabajar con este módulo son las iso 14 mil 443 además también admite el algoritmo descifrado cripto 01 que es un verificador rápido para productos de la gama maifar el rc 522 admite la comunicación sin contacto a alta velocidad para estas tarjetas maifar con una velocidad de transmisión bidireccional de hasta 424 cabits segundo la comunicación se realiza con un protocolo spi importante el funcionamiento de esa tarjeta es mediante el protocolo spi pero el spi es un protocolo altamente conocido y que nos ayudará a la hora de realizar el funcionamiento de este dispositivo de una forma fácil y sencilla los modelos de tarjetas maifar que son los más utilizados que son capaces de trabajar con esta plaga son el maifar 1s 50 el maifar 1s 70 el maifar like el maifar ultra like y el maifar pro todas estas tarjetas las podréis leer y escribir con este módulo teóricamente o eso creo todos los códigos que hemos realizado para el modelo 1 deberían de funcionar correctamente en esta tarjeta pero eso lo realizaremos en un vídeo posterior ya que este vídeo sólo con el desempaquetado y la explicación de la tarjeta se nos va a hacer un poco largo y no quiero que los vídeos excedan de 10 minutos porque se hacen demasiado tediosos pero como digo todos los códigos que hemos realizado para la tarjeta anterior deberían funcionar sin problemas con este módulo que va a ser lo que realicemos en el siguiente vídeo realizaremos la colisión de esta tarjeta con un arduino 1 y veremos su funcionamiento y ya para terminar con este vídeo os voy a dar las características principales eléctricas de este módulo como he dicho antes la frecuencia de funcionamiento es de 13,56 megahercios el protocolo de comunicación es el spi la corriente de funcionamiento típica va solo de los 13 a los 26 miliamperios a 3,3 voltios es decir consume relativamente poco y puede ser incluso alimentada desde el propio arduino la corriente inactiva es de 10 a 13 miliamperios también a 3,3 voltios y la corriente en modo slip es menor de 80 microamperios con lo cual está bastante bien todas estas medidas por último decir que la corriente máxima que va a consumir este dispositivo es menor de 30 miliamperios la frecuencia máxima de comunicación es de 10 megabits segundo y las dimensiones de esta placa son de 37 con 5 milímetros por 33 la distancia de lectura según el fabricante va desde los 0 a los 30 milímetros es decir es capaz de detectar la tarjeta a un máximo de 3 centímetros por último deciros que aunque ya llevo varios meses la tengo comprada aunque no había realizado ningún vídeo no he conseguido encontrar ningún 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 print para utilizar con programas de caza electrónico para poder diseñar una placa basándome en esta tarjeta si por casualidad tú encuentras alguno por ahí me vale un stl o un stip de formato en formato alting que sé que suelo utilizar te agradecería que me lo dejarás en comentario este vídeo para poder descargarlo pero como digo me parece que nos va a tocar diseñar el footprint a nosotros bien y por este vídeo nada más si este tipo de vídeo te interesa un like será bienvenido eso hará que la comunidad siga creciendo y cuantos más seamos más posibilidades tenemos de aprender y recuerda que saldrá en breve un segundo vídeo donde realizaremos pruebas prácticas con esta placa un saludo de no adictos